a tu derecha niña llega a tu derecha porque te estás gritando güey es una cajita tuya no te voy a responder porque no voy a la derecha ya le dije güey es a la derecha y a tu cabeza a la derecha lauren ¿dónde está la puerta? está ahí, justo ahí pintada se suponía que la cortaría solo en motosierra ¿quieres que la corte y vaya para la sierra? a ver inténtalo ah todo eso voy a intentar no se abre ahhh ¿neta? ahhh ahhhh 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 ahhhh